Miles de mexicanos celebraron el lunes el 113 aniversario de la Revolución Mexicana con un desfile cívico-militar, bailables, carros alegóricos y la destreza de un equipo ecuestre en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. El desfile, encabezado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en su calidad de máximo jefe de las Fuerzas Armadas, contó con la participación de 1.500 miembros del ejército y elementos de la Guardia Nacional del Área Administrativa, debido a que unos 20.000 efectivos continúan en labores de apoyo y auxilio a la población afectada en Guerrero tras el huracán Otis, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional. Al inicio del acto oficial de conmemoración, el mandatario condecoró a los militares deportistas que obtuvieron primeros lugares en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 y entregó ascensos a integrantes del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, Armada de México y Guardia Nacional. Para López Obrador, esta fecha histórica fundacional en varios sentidos permite destacar otros logros, como fue la creación de las Fuerzas Armadas, que han sido como un ángel de la guarda que da tranquilidad y paz a los mexicanos. Durante la gestión del presidente López Obrador, quien se encuentra en su último año de gobierno, ha contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas para desarrollar proyectos de infraestructura, como el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la construcción del Tren Maya en el sureste o la refinería Olmeca en su estado natal de Tabasco. La conmemoración de la Revolución Mexicana se celebró en muchos lugares del país, con desfiles civiles a los que asistieron cientos de personas. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado de casi siete años, de 1910 a 1917, que perseguía la igualdad social, la democratización y acabar con el gobierno de Porfirio Díaz, quien había ostentado el poder durante 36 años. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.